Hoy en Vidilla volvemos a la cocina, nos volvemos a calzar el delantal, pero esta vez para hacer comida sana, porque Vidilla en cuanto a las recetas es un poquito bipolar. ¿Bipolar? Sí, un poquito bipolar. Lo mismo pasamos de hacer repostería bastante insana a hacer comida un poquito más sana. Esta es nuestra primera receta de cocina sana. ¿Cuál? Crema de calabaza. Y vosotros diréis, ¿crema de calabaza para cuántas personas? Pues crema de calabaza en una cantidad indefinida. Vamos a hacerla y lo que salga. Si sale una ración, pues una ración. Si salen dos raciones, pues dos raciones. Salen tres. Tres raciones. Vivas solo, vivas en compañía. Puedes o compartir o guardártela y comerla en días sucesivos. ¿Y cuánto aguanta el frigo? Pues no lo sé. Tú la pones y cuando se forme una capilla un tanto misteriosa por encima en el frigorífico, dices, voy a tirarla y hago una nueva. ¿Y qué hemos hecho para elaborar esta crema de calabaza? Nos hemos recorrido todas las verdurerías de España, hemos comprado 100 kilos de patatas para que luego nos sobren, se nos pudran y salga ese olor a caca tan característico de las patatas pasadas con esos rabitos blancos misteriosos que parece que van a invadir el planeta. Pues no, amiguitos. Nos hemos comprado un simpático kit que podéis encontrar en muchísimas verdurerías de España. Es este kit de crema de calabaza. Nuestros ingredientes para la crema de calabaza de hoy. Calabaza, cebolla, patatas, puerro y una zanahoria que anda por ahí detrás escondida. Vamos a verlo con la ayuda de la voz. ¿Qué propiedades tienen cada uno de estos ingredientes? Calabazas, con caroteno para parar un tren, alfa caroteno y beta caroteno. El puerro, también llamado ajo porro. Tiene propiedades diuréticas y contra el estreñimiento. Es decir, que comiendo puerro te cagas por las patas y te meas como un elefante. La cebolla. La cebolla tiene vitamina E, vitamina C y vitamina B. Ayudan, entre otras cuestiones, al sistema nervioso y al inmunitario. Cebolla. Me encanta la cebolla. El mundo no sería el mismo sin la cebolla y el ajo. Son lo que dan sabor al planeta y sino que os lo digan a Victoria Beckham. ¿Qué haríamos sin una buena cebolla? Es como la gran marica mala del mundo de las verduras. Llena de capas, encantadora, sabrosa, simpática, adorable. Vas quitando capas hasta que llegas al corazón de la marica mala. Que es amargo, agrio y te da un sabor que te estropea toda la comida. Te la jode. Así que el corazón de la cebolla, cuando vayamos a preparar la crema, lo tiramos para que no nos la joda. Zanahoria. Tiene una importante cantidad de vitaminas A, B, C y E. Minerales y compuestos antioxidantes. Muy poquitas calorías. No engorda ni sabe casi a nada. La zanahoria, que también merece capítulo aparte, es la marica buena de las verduras. Con su corazón dulce, siempre sabroso, pero claro, un poco fea. Y que cruda no te la comes ni de milagro. Eso sí, yendo un poco cocidos, pues te la comes. Patatas. Buena fuente de potasio, vitamina C y fibra. La patata. La patata es ese elemento aglutinante. La más vieja de las verduras. Un tubérculo que nos encanta. Y que es como la abuela de la familia, ese ser que está ahí para aglutinar a la familia. Y que si no lo metes, pues los ingredientes se van como cada uno a su puta bola y por su lado. Cuando está la patata, muy bien. Cuando no está, ay, cuando falte la patata, esta familia va a ser otro cantar. Y sin más dilación, nos dirigimos ya a la cocina para, en unos sencillos pasos, preparar esta sanísima crema. Vamos a ello. Ya estamos en la chiquicocina de vidilla, dispuestos a cocinar la crema de calabazas. ¿Qué vamos a necesitar para su elaboración, aparte de los propios ingredientes? Una tabla para cortar las verduras. Un cuchillo para cortar las verduras. Una cazuela para hervir. Un poco de vasito de agua. Y un ratico para que hiervan. Y después una batidora, una mini pimer. ¡No tengo mini pimer! ¡No tengo batidora! Si no tienes batidora, puedes comprar un pasapuré. ¡No tengo pasapuré! Pues entonces, chico, no puedes hacer una crema de calabazas. Primer paso. Vamos a pelar aquellas verduras pelables. Por ejemplo, la zanahoria. Podéis ayudaros de un cuchillo o de un cacharro como este. Un, no sé, un pelador. Eso. Pelador. Así. Le quitamos el pezón. El nípel. Pezón de zanahoria. Finalista del planeta, pezón de zanahoria. Las patatas. Nuestras grandes amigas. La cebolla. Por mucho que nos diga en el envase del kit de verduras que hemos comprado que la cebolla ya viene pelada, lo que vamos a hacer es quitarle la primera capa. Y lo que hemos dicho en la ficha de la cebolla. Le quitaremos el corazón porque solo nos hace llorar y nos amarga la vida. Puerro. Con el puerro y en mi reciente afición al mismo he cogido una manía que no sé si es absurda o no. Que es cortarle los extremos. Puerro así. Muerte segura. Sin punta. Alimenticio. Vida asegurada. La calabaza en sí. Lo que va a dar gran parte del sabor y sobre todo del color a nuestra sanísima crema de Iden. Pero que te llevas media calabaza. No. Con un poco de habilidad la calabaza va saliendo limpia. Vidilla, cocina, chapucera. El siguiente paso cuál es? Simplemente cortar todas las verduras en delicados trocitos. No soy como Arguiñano. No sé hacerlo de poner las uñas hacia adentro e ir cortando así. Vamos a acelerar el proceso. Con un simple fundido. Fundido taquizador. Mientras terminamos de cortar las verduras aprovecharemos para ir poniendo al fuego el qué. Una cazuela. ¿Con qué? Con un poquito de agua. ¿Cuánta agua? Pues algo menos de un vaso. Este por ejemplo es el vaso 365 Plus de Ikea. Sí. Uno de los modelos más baratos. Echamos el agua en la cazuela. Un poco de aceite de oliva. En este caso aceite de oliva de marca blanca. Que será de aceituna sin hueso. Y os diría una pizquita de sal. Pero no. No le vamos a echar nada de sal. Seguimos con el picatoste de las verduras. Verduras cortadas y agua hirviendo. Directamente el siguiente paso es echarlas todas en la cazuela. Directamente. Tabla de cortar. Topa dentro. Ahora viene cuando comprobamos que el vasito de agua que habíamos echado no sirve para nada y no llega a cubrir las verduras. Así que echaremos más agua hasta que las verduras estén cubiertas. Tampoco es plan de que las verduras se ahoguen en agua. Porque si no luego más que una crema de verduras nos va a quedar un agua chirri. Una cosa que podéis arreglar dejando más tiempo en el fuego la crema de manera que vaya evaporándose el agua sobrante. Eso sí, dejadla a un fuego bajo porque si lo dejáis a un fuego alto aquello se quema y se lo he hinchado que luego sabe a auténtica mierda. Y bien calentando a fuego medio-alto durante unos minutos. ¿Cuántos? Pues unos 20, unos 30. Más o menos cuando luego podáis hincarle un tenedor y que la cosa esté blandita y lista para triturar. Nuestras verduras llevan ya como unos 20-30 minutos ahí. Cogemos un tenedor y lo clavamos en cualquiera de ellas. Si están, como dirían los expertos en cocina, como mantequilla, ya es tiempo de retirarlo del fuego vitrocerámico y pasarlo a la trituración. A la hora de triturar podéis usar un vaso de batidora de estos grandes en el que os quepan todas las verduras. Yo no tengo ninguno en el que me quepan. Así que las voy a hacer en la propia cazuela. No tengo miedo de estropear la base de la cazuela porque, como vemos, mis cuchillas de mi batidora ufesa tienen plástico. No llegan a tocar el metal con la base de la cazuela. Recordad, muy importante para nosotros la cazuela, que haya plástico, plástico en la punta. Siempre, muy importante, plástico en la punta. La montamos, enchufamos y ¡ale! Y bien, tras unos minutos de batido, aquí tenemos nuestra espesita y calentita crema de calabazas. Es momento de servirla, amigas. Preparamos nuestro cuenquito favorito. ¡Uh! ¿Lo habéis visto? Yo también, amiguitos. Algún que otro tropezón. Pues ya lo habéis visto. Fácil de preparar, fácil de servir. ¡Mmm! Fácil de ingerir. Hay que esperar como unos 10 minutos porque ahora mismo está a temperaturas de fisión del núcleo. Os podéis abrasar todo el intestino si os tomáis la crema de verdura recién salida de la cazuelita. Además, tenéis crema de calabaza también para mañana. ¡Qué puto rollo! Pues sí, es lo que tiene que hacinar para una sola persona. Que podéis repetir varios días el mismo producto si no queréis que se os estropee. También lo podéis congelar, creo. Como habéis visto, no está caído algún que otro tropezón. Quizá había que batir un poquito más. Pero oye, si os gusta un poco espesita, esta es vuestra crema ideal. ¿Ventajas de hacerla? Fundamentales. Que controláis hasta cierto punto la procedencia de todos los ingredientes. Como veis, hemos usado aceite, agua, puerro, cebolla, zanahoria, patata, calabaza. Y las desventajas es que es un puto rollo prepararlo y que luego hay que fregar un montón respecto a los tetrabrix. Eso sí, os libráis de todos los conservantes, colorantes, E-150 y miles y demás productos químicos que traen estas cosas. Pronto, muy pronto, más recetas sanas en la cocina chapucera de vidilla. Voy a ver si me cuido el corte que me he hecho en el dedo y me como la crema de calabaza. Adiós. E-150 ¡Gracias!